Hola, tengan una cordial bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. El día de hoy voy a hablar con Milena Carvajal Rivera. Ella es educadora y tiene una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional. Milena ha tenido experiencia en educación desde el nivel de preescolar y actualmente es la directora de la carrera de educación de la Universidad Castro Carazo. Y ella tuvo experiencia internacional ya que estuvo en la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, la SEC, del SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana. Y ella tuvo la oportunidad de conocer más de cerca los sistemas educativos y culturales de América Central y República Dominicana. Sí, así es. Bienvenida, Milena. Muchísimas gracias por venir a conversar y a dialogar sobre docencia universitaria. Muchísimas gracias por invitarme. Milena, vos y yo somos docentes y en nuestra formación nos instrumentalizan con algunas técnicas didácticas para acompañar el aprendizaje. Sin embargo, nuestra especialidad no está en docencia universitaria. Es diferente. Lo que aprendiste en tu formación de docente, ¿te ha servido para ejercer tu docencia en la universidad? No, por supuesto que sí y en especial por el sector educativo en el que me formé, que es preescolar. Aunque a la gente le parezca poco convencional, pues creo que esa carrera nos forma como para estar muy cerca del estudiante, para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que realmente el estudiante necesita para aprender. Y eso me ha servido muchísimo para conectarme con mis estudiantes universitarios. Me parece que desde que estoy trabajando en la universidad, los estudiantes tienen esa necesidad de conectarse otra vez con lo que los apasiona, con lo que les gusta. Sé que esta población que nosotros tenemos en la Universidad Castro Carazo son muchachos que trabajan durante todo el día y ya vienen cansados y tienen que enfrentarse a un proceso educativo de largas horas. Entonces, el conectarse con algo que los apasiona, con actividades divertidas, con cosas que les atrae otra vez ese sentimiento de que estoy estudiando, estoy aprendiendo, esa pasión por aprender lo que me gusta hacer y lo que yo decidí estudiar. Entonces, eso mucho me ha servido de la educación preescolar. Es conectarse con esa pasión y con ese sentimiento de que estoy aprendiendo de forma divertida y que estoy regresando otra vez a ser un niño y que estoy aprendiendo cosas nuevas para poder ponerlas en práctica en el trabajo que ya hago durante el día. Esta idea de que las, quienes hemos sido formados en preescolar, tenemos una inclinación por acompañar el aprendizaje y a la persona que aprende. Es algo que he escuchado repetidamente, lo estás volviendo a decir vos, y yo como docente de preescolar, también doy un testimonio. A veces la gente lo ve demasiado lejano, el preescolar y el aprendizaje universitario, sin embargo, lo que está lejano son los contenidos. Exacto. No es lo mismo lo que aprende un niño o una niña de preescolar que un universitario. Pero sí hay cosas, como las que vos estás diciendo, que sí nos sirven para extrapolar. Como vos decís, ese volver a emocionarse, conectarse. Y recientemente los autores, psicólogos, neurocientíficos, nos están insistiendo que el aprendizaje no es solamente un proceso cognitivo o racional, que es afectivo y que el afecto, la emoción, es determinante en el aprendizaje o no. Claro. Pero, ¿habrán algunas técnicas distintas que habrás aprendido? Porque aquí en la universidad, durante todo este año 2017, hemos estado ofreciéndole a nuestro profesorado algunas herramientas didácticas específicas para trabajar con universitarios. ¿Te han servido algunas en tu curso específicamente? Sí, por supuesto. Y creo que la más significativa es las conductas de apertura. Porque no estaba clara que yo, o sea, yo hacía siempre una conducta de apertura. Yo entraba a la clase, hacíamos una actividad específica que a veces ni siquiera estaba relacionada con el tema que íbamos a trabajar. Simplemente era un tema para conectarnos, para acomodar un poco ahí las energías, para introducirnos en el trabajo de aprendizaje colaborativo. Y yo no sabía cómo era que se llamaban hasta que dije, mira, yo hacía conductas de apertura. Esto es una conducta de apertura. Entonces, esa plática particular me llamó muchísimo la atención. Esa fue con el doctor Enrique Margerit. Que vino y nos hizo, tuvimos un diálogo con él y además nos dio una conferencia. Claro. De la importancia de pensar y de planear cómo voy a abrir yo la sesión del día de hoy. Sí, es una cosa que siempre había hecho. Yo planeo no solamente a partir del momento en que va a iniciar la clase, sino cómo los voy a recibir, cómo los voy a saludar, de qué preguntas específicas del día, les voy a hacer cosas muy sencillas o alguna actividad, un juego, si yo los veo que vienen muy dispersos, que vienen muy cansados o alguna actividad de reflexión. Porque conforme uno pasa y va conociendo al grupo, uno va entendiendo cuáles son esas necesidades y uno va viendo qué cosas puede hacer con el grupo. Entonces, usualmente también utilizo muchas actividades que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad. Muchos de los jóvenes que tenemos en la universidad vienen muy marcados a decir, bueno, vengo a un curso universitario, entonces aquí solamente me van a pedir producir tal cosa, pero para producir necesito ser creativo, necesito desarrollar esa capacidad que tengo para imaginar cosas. Y el curso que yo doy, pues se presta mucho para eso. ¿Cuál es el curso? Es un curso de servicio que se da para métodos y técnicas, se llama métodos y técnicas de estudio, y es un curso que se da para diferentes carreras de administración, contaduría informática, donde las personas vienen a aprender expresión oral, tanto comunicación oral como escrita. Entonces, tienen que aprender a hacer cuentos, y tienen que aprender a hacer informes académicos, cómo se hace una tesis, cómo se hace una investigación, y especialmente también cómo hablar en público, cómo hacer mejores exposiciones, y yo creo que para eso necesita muchísimo la creatividad, porque a la hora de expresarnos y de comunicarnos con las demás personas, pues tenemos que imaginar y tenemos que proyectar lo que quiero decir, cómo voy a decirlo, y eso necesita mucha creatividad. Y les cuesta muchísimo poner por escrito lo que están pensando, lo que están imaginando, y de una forma adecuada, que es cómo se presenta un informe académico. Entonces, me ha servido muchísimo trabajar con ellos en hacer cuentos, que para ellos les da mucha risa, porque de verdad se sienten como niños, pero ahí es donde ellos se dan cuenta que les cuesta hacer esa conexión. Entonces, me ha servido muchísimo trabajar con ellos esa parte. Dos cosas que quiero rescatar de lo que estás diciendo, la conducta de apertura al iniciar una sesión de aprendizaje es fundamental porque marca el tono, el clima, el ambiente, cómo nos vamos a desarrollar. Y normalmente los docentes planeamos con base en contenidos, cuáles son los contenidos, pero no planeamos nuestra propia conducta. Exacto. Y hay que planear nuestra propia conducta desde la apertura hasta otros comportamientos que vamos a tener. Eso, por un lado, creo que es importante, no siempre tenemos conciencia que hay que planear también las conductas y sobre todo la de apertura. Y lo otro que estás diciendo es que estás desarrollando la creatividad, pero ese no necesariamente es un contenido de tu curso. ¿Cómo te diste cuenta que aunque no es un contenido de tu curso, tienes que desarrollar esa inclinación o esa habilidad? ¿Y cómo lo estás haciendo? Es porque creo que cuando ingresé a la universidad me di cuenta que la gente está muy centrada en el asunto de los contenidos. Bueno, esto es lo que yo tengo que desarrollar en el aula y entonces estoy viendo a la gente como cajitas separadas y digo, aquí tengo que trabajar este contenido y separo lo emocional, lo afectivo, lo sociológico, todo está ahí. Somos personas que no podemos separar ninguna de las facetas de nuestra personalidad. Entonces, es integral el conocimiento. Aprendemos de forma integral, tampoco lo hacemos de forma separada. Y es necesario que eso lo tengamos presente. Entonces, hay muchísimas cosas que yo sé que yo necesito que mis estudiantes desarrollen antes de yo poder desarrollar el tema que les voy a llevar. El tema yo siempre pienso que es como una excusa para acercarnos a otras cosas más importantes, que es el desarrollo de todas esas habilidades y competencias que necesitan las personas. para desarrollarse de forma adecuada en los diferentes trabajos que tienen hoy en día. Entonces, es como uno dice, bueno, yo el tema lo utilizo como una estrategia para alcanzar todas estas habilidades que en algunos casos se conocen como habilidades blandas, otros van más para allá, pero sí que la gente necesita desarrollar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que necesitan la creatividad? Pues cuando una persona no puede desarrollar un ensayo, no puede empezar a escribir sus ideas, ni puede acomodar las ideas de una forma correcta, entonces ahí digo yo, bueno, ahí hay una cosa que va más allá de simplemente enseñarle cómo se hace un ensayo. Porque yo me podría quedar en decirles, el ensayo es así, tiene estas características, pero... Estas partes. Y lo puedes hacer de esta forma, pero ¿cómo hago que una persona realmente pueda plasmar sus ideas en un papel? Entonces, eso se hace mediante la creatividad, mediante la imaginación. Cuando uno logra imaginar cosas y cuando uno logra unir lo que estás aprendiendo con lo que ya tienes y entonces empezar a hacer un discurso más efectivo, pues es ahí donde uno se da cuenta. Entonces, se empieza a desarrollar otras habilidades que no necesariamente están en esos contenidos, pero que son necesarias para que los estudiantes lo hagan de forma, de manera efectiva en el aula. Y Milena, ¿cómo reaccionan los estudiantes universitarios ante estos cambios? Porque estamos acostumbrados, venimos de un sistema educativo donde, exceptuando el preescolar, se ha privilegiado el contenido y entonces, si yo estoy aprendiendo contenido, siento que estoy bien educada, formada y me están enseñando bien. Pero, ¿cómo reaccionan los estudiantes cuando hay actividades que están desarrollando habilidades tan poco concretas, tan invisibles, que son tan importantes, pero tan invisibles y que los estudiantes puedan pensar, bueno, vengo hasta la universidad, estoy pagando y me ponen a jugar. Eso pasa. Claro, por supuesto. Y sí, de hecho, tengo un ejemplo muy concreto. Una estudiante, el cuatrimestre pasado, me hizo la pregunta específica y me dijo, profe, ¿cómo sabemos nosotros que estamos aprendiendo si en este curso no se hacen exámenes? Entonces, yo le devolví la pregunta y entonces le dije, bueno, ¿quieres saber si estás aprendiendo? Entonces, empecé a hacerle preguntas sobre el contenido y ella empezó a esto y esto y cómo se hace tal cosa y entonces le dije, ¿has aprendido o no has aprendido? Me dice, mira, sí, yo no me había dado cuenta. Entonces, ahí donde ella cayó en cuenta por su propio proceso, que no necesitaba un examen para aprender, que no era necesario, porque ella sentía que solamente cuando estábamos haciendo un examen ella estaba aprendiendo. Entonces, no lo había hecho de forma consciente. Hasta que yo le devolví, le empecé a hacer preguntas específicas sobre todo lo que habíamos trabajado durante el cuatrimestre y ella la supo responder. Entonces, le dije, ahí, lo que hice fue tratar también de hacerle la comparación. Le pregunté, ¿has consultado, has hecho este mismo ejercicio con otros cursos donde se has hecho exámenes? ¿Recuerdas la información? ¿Sabes de lo que tienes el aprendizaje fresco? ¿Lo puedes aplicar? Entonces, me decía, voy a hacer el ejercicio. Entonces, no supimos la respuesta en ese momento, pero ella se fue con la tranquilidad de que sí, que estaba aprendiendo y los demás lo hicieron. Lo hicieron de esa forma, lo hicieron consciente. Entonces, sí también he tenido alguna resistencia porque yo para el final del curso usualmente pido hacer un producto creativo sobre un tema que vemos en específico. Entonces, les cuesta mucho entender qué es específicamente un producto creativo. Entonces, yo les digo, bueno, cuando vamos trabajando durante todas las clases, les digo, ven, esto que acabamos de hacer es un producto creativo. Una revista que hicimos sobre los signos de puntuación, por ejemplo, o hicimos un cuento, eso es un producto creativo, hicimos, hay gente que tiene mucha habilidad para pintar y todo eso. Yo les digo, bueno, entonces, utilicémosla en el aula porque eso es parte de las habilidades que ustedes tienen. Eso es un producto creativo. Entonces, ahí es donde empiezan, pero sí, sí les cuesta mucho hacer la conexión entre las dos cosas porque es como separado. Estas son cosas que yo hago fuera, pero esto es lo que hago aquí, sin saber que lo podemos aplicar y lo podemos trabajar las dos cosas juntas. Sí, hay temores que uno entiende, ¿verdad? Que tanto estudiantes como docentes tenemos, ¿verdad? Primero, porque estamos haciendo las cosas de manera diferente. Exacto. Y segundo, porque a veces no sabemos hacer las cosas, ¿verdad? estoy haciendo las cosas diferentes, ¿estaré aprendiendo o estaré perdiendo el tiempo? Ese es un tema. Lo otro es, me pide Milena que yo haga las cosas diferentes y ¿cómo? No sé, no sé qué hacer. Entonces, hay dos temores que los docentes y los estudiantes tienen que enfrentar y eso es algo que, por eso encontramos tantas resistencias. Sí, por supuesto. Yo en este programa normalmente hablo con personas que están haciendo cosas diferentes y siempre les hago la misma pregunta porque me pasa a mí. Si alguien te escucha hablar que existe una revista por los signos de puntuación o un cuento porque estás tratando de ayudarles a pensar en un ensayo, normalmente los docentes de otras disciplinas dicen ah, eso se puede en el curso de Milena y en la disciplina de Milena en la mía no se puede. Eso es lo más común que escucho y todas las disciplinas se dicen unas a las otras. En la tuya sí, la mía no y el del que el otro dice en la tuya sí y en la mía no. ¿Vos crees que algunos tipos de innovaciones como las que estás probando en tu curso funcionan en otras disciplinas? Sí, por supuesto y lo he visto porque conozco algunos profesores de otras carreras de esta universidad que no tienen relación con lo que hacemos diariamente que hacen cosas muy diferentes y hacen cosas muy bonitas y a veces uno a mí particularmente me gusta visitar profesores de otras disciplinas casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de visitar un aula en la que estaban presentando un proyecto en un curso de aduanas de la dirección de aduanas y fui a ver cómo presentaban el proyecto final y me pareció fantástico lo que la profesora hace que ellos tienen que presentar ya un producto y ese producto tienen que hacer toda una presentación de cómo van a introducirlo al mercado que me pareció una cosa lindísima entonces ahí es donde uno se da cuenta que puede hacer cosas diferentes el asunto están en atreverse a pensar distinto lo que pasa es que si seguimos haciendo y pensando que las actividades van a ser siempre las mismas y solo en estas me quedo por miedo a pensar en cosas diferentes o a veces simplemente no sé qué es eso diferente que me están pidiendo entonces ayuda mucho saber si yo sé que hay alguien en la universidad que está haciendo algo distinto ir y ver qué está haciendo y ver qué puedo hacer yo en mi carrera que pueda funcionar o en mi curso específico pero sí sí se pueden hacer cosas en todas las disciplinas diferentes alguien podría pensar en un cuento en derecho donde se vean hasta pueden aparecer todas las leyes ahí explícitas o sea hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente está el hecho de atreverse y romper un poco el paradigma de pensar que en la universidad solo yo como docente sé y voy y le digo al estudiante esto es lo que vamos a ver esto es lo que vamos a estudiar y no puedo hacer cosas como más significativas como que tengan más sentido para el estudiante y se relacionen más con las cosas que hace en el día a día y también lo que hablábamos antes un estudiante que viene a la universidad y dice no yo que me voy a poner a hacer un cuento si yo ya voy a ser casi abogado de cualquier no me pongan a hacer un cuento ese tipo de aprender de unos a otros los docentes que aprendamos de unos a otros ese es un poco el propósito de este de este programa por eso lo ponemos a disposición para que docentes de donde sea quieran este aprender pero y eso que estás diciendo vos también de que fuiste a ver una aula con un profesor ¿cómo fue que ese profesor o esa profesora abría la puerta del aula? normalmente no nos gusta abrir la puerta del aula no nos gusta que nos vengan a ver sentimos que nos estaban supervisando cómo fue que hizo qué actitud tuvo y qué actitud tuvieran esos estudiantes donde viene no es que me cerramos la docente la directora de otra de otras carreras en realidad recibí la invitación de la de Lineth Cerdas la la directora de aduanas me dijo que iba a ir a esa actividad que si no quería acompañarla pero me parece que esa profesora hace eso muy regularmente entonces ni los estudiantes ni ellas sintieron nada diferente simplemente me abrieron la puerta me hicieron sentir bienvenida más bien siento que se emocionaron porque había otra persona diferente a la que había que explicarle el proceso distinto porque evidentemente muchas cosas de los procesos de aduanas que no estoy familiarizada con el proceso entonces más bien se dieron a la tarea como explicarme más de hacerme sentir parte del grupo y creo que que un docente que hace este tipo de actividades también está con muchísima apertura de que otra persona llegue y lo observe porque no estamos con ese miedo de que me están observando para calificarme o para decirme que lo estoy haciendo mal porque está yo siento que los docentes que hacen este tipo de actividades en el aula están muy claros de por qué las hacen cuál es el objetivo de esas actividades y más bien les gusta compartir con otras personas lo que hacen y si puede ayudar a otras personas a mejorar muchísimo mejor y así los estudiantes también sienten esa confianza de que no importa quién esté cerca de que no solamente estaba la profesora era un ambiente bastante tenso porque era presentar el proyecto final y tenían que pasar por un proceso de preparación bastante largo pero yo no vi que sintieran ningún temor de que hubiera una persona extraña porque estaban acostumbrados a realizar ese tipo de cosas en el aula me imagino que esa profesora es muy segura en su docencia ¿verdad? y entonces no tiene temor a que le vengan a ver ni a que le señalen algún error que posiblemente tengamos ¿verdad? sino que eso lo va a tomar como un aprendizaje claro y más bien como una oportunidad de crecer más bien ella dijo ay que dicha que vino pase adelante siéntase en la libertad de preguntar entonces creo que este tipo de docentes tienen la apertura para también aprender cosas nuevas y decir bueno tal vez esta persona me va a dar otra idea de qué es lo que estoy haciendo que pueda mejorar y lo ven más bien como una forma de crecer en su aprendizaje también como docente porque los docentes estamos en constante aprendizaje también claro ¿y vos abrirías la puerta de tu aula para que fueran a ver cómo hacer los cuentos o desarrollar la creatividad o las revistas o eso? por supuesto claro que sí las puertas de mi aula siempre están abiertas para otros estudiantes y para otros docentes que quieran compartir claro que sí y alguna otra técnica diferente a las que aprendimos en preescolar que hayas aprendido aquí en este año que hemos estado tratando de compartir Sí, de hecho hay varias técnicas que para ser sincero ahorita no recuerdo exactamente cuáles eran los nombres porque tuvimos una una actividad con un profesor que nos vino a enseñar ciertas técnicas que se pueden hacer en el ambiente universitario que yo no las tenía claras ya como como docente de preescolar pues uno tiende a hacer actividades como más como más intuitivas pero ya hay cosas que he aprendido otra que me marcó muchísimo también que lo he estado trabajando mucho y que lo tengo clarísimo es el curso de Desempaquetate que también trabajamos con Dorothy Sí, Dorothy estuvo varias de las personas que he entrevistado mencionan este taller de Dorothy específicamente que ella utilizaba la conversación entre pares luego el trabajo individual conversación entre pares y luego plenaria entonces a veces yo me quedaba simplemente en una reflexión individual y no y también en cómo visualizar el aprendizaje cómo hacer que el aprendizaje se haga visible porque esa también es una forma de que los estudiantes vean qué fue lo que aprendí ahí estoy y qué así aprendí esa es una de las más significativas esa técnica se llama uno, dos y tres uno tengo una reflexión individual dos tengo una un compartir con un par y tres lo visibilizamos en plenaria exacto y entonces también eso ayuda que haya mucho se generen muchos espacios de reflexión personal luego no es lo mismo ya me muevo y luego voy y lo comento con otra persona y luego voy otra vez se vuelve a mover todo y ahora lo compartimos todos en grupo y además tengo que hacer una técnica que me permita visualizar el aprendizaje que tuve y esa técnica la comparto con el resto entonces también queda ahí como un proceso de documentar el aprendizaje que es otra de las cosas que he estado aprendiendo por un enfoque al que he estado muy cercana en estos días el enfoque Reggio Emilia que también me ha servido muchísimo para tenerlo presente exacto pero me ha servido muchísimo porque también lo he podido trabajar con los estudiantes en esa técnica uno, dos y tres entiendo que la gente se mueve físicamente alrededor del aula no solamente vuelve a ver con el que está a la par sino que hay que moverse hay que mover los pupitres hay que si primero estoy yo solo ahí pero luego tengo que moverme y volverme con una persona eso también ayuda como a que los estudiantes se conozcan entre sí porque no solamente voy y me siento y estoy todo el rato viéndole la espalda al compañero del frente sino que nos hablamos nos conocemos y empezamos también a identificar con quien me siento bien con quien puedo trabajar esta persona me puede ayudar esta persona sabe más que yo tiene más habilidades que yo en ciertas cosas y entonces eso también ayuda a generar ambientes de confianza que son muy importantes también para el aprendizaje porque la gente se siente segura hay un ambiente seguro sé que en este espacio en el que estoy puedo decir cosas y no sentir que se van a burlar que la gente va a empezar a decir uy mira me equivoqué no sino que generamos también un ambiente de confianza y esta dinámica sirve mucho para eso porque ayudan como a movilizar y la gente ve pasar pasar las horas y la gente no se da cuenta no siente el peso del tiempo ni eso porque han estado moviéndose durante toda la clase has hablado de aprendizaje entre pares tal vez a personas que tienen muchos años de estar en la docencia universitaria le puede parecer que no que los estudiantes solo van a aprender de mí que yo soy la catedrática profesora pero has hablado varias veces de aprendizaje entre pares eso que ellos aprenden eso se da un aprendizaje entre pares aunque yo no les esté dando el contenido por supuesto que sí pero eso solo lo logro si yo genero ese ambiente ahí porque cuesta mucho identificar la gente viene se sienta escucha la clase y se va pero si yo genero actividades donde tengo que estar en contacto con los demás hay personas que pueden tener más experiencia que yo en el área dependiendo de lo que estoy estudiando esa persona puede llevar muchísimo tiempo trabajando en algo yo puede ser la primera vez que me estoy enfrentando a esta situación el conversar con esa persona me da la posibilidad de aprender de ella de aprender de los errores que esa persona ha cometido y que esa persona me pueda decir me pueda ayudar como una guía a ver qué puedo yo desarrollar a veces yo tengo habilidades que esa persona no tiene y ese contacto y ese compartir con las personas hace que se enriquezca muchísimo el aprendizaje y la clase por supuesto muchísimo más si hay autores también que dicen Milena que yo que aprendí ese concepto hace tantos años ¿verdad? porque ahora ya lo tengo tan interiorizado que tal vez lo puedo explicar de una manera que mis estudiantes no lo están entendiendo porque yo lo tengo demasiado interiorizado y además lo aprendí de cierta manera en cambio entre los estudiantes uno que sí lo entendió pero lo acaba de entender explicarle al colega al compañero o compañera tiene más claro dónde puede estar la dificultad para la comprensión de ese concepto exacto y además tienen como esa confianza que me genera el que es una persona igual a mí a veces el que yo le vuelva a explicar lo voy a volver a explicar con los mismos ejemplos con la misma metodología con la misma lógica cambio si me lo explica alguien más que tal vez está entendiendo qué es porque fue lo que a mí lo que a esa persona le costó entonces dice bueno yo se lo puedo explicar y también hay como una confianza distinta hay como es mi compañero ya uno del profesor es como ese temor a que si me equivoco va a ver que no aprendí etcétera pero si es una persona que tiene hasta mi misma edad o trabajamos en lo mismo etcétera tengo esa confianza para y le puedo entender tal vez hasta mejor de lo que mi profesor me pudo haber explicado y bueno vos como directora de la carrera tenés también una responsabilidad con tus docentes para que también avancen hacia nuevos miradas a la docencia y cómo te va con ese reto aquí con los docentes de educación en particular con los docentes de educación ellos tienen mucha apertura a conocer cosas nuevas también hay gente que tiene muchos años de experiencia no solamente como docentes sino en el campo de la educación ya sea como directores de colegios de escuelas de centros educativos de diferente índole y eso también tienen puestos de supervisión en algunos de los casos y eso ayuda muchísimo porque hace que la gente cuando está aprendiendo puedan tener ejemplos reales de los procesos entonces tengo algunos profesores que sé que por ejemplo en maestría en administración educativa tengo un profesor que él lleva a los estudiantes a su liceo y los lleva a conocer cómo se hacen los procesos especialmente porque él da clases de contabilidad de estadística de dirección financiera que no son cosas a los que estamos muy familiarizados los docentes pero él los pone en contacto con la vida real exacto y los lleva a ver cómo son los documentos que él pueda compartir evidentemente los que se puedan compartir y él los lleva ven cómo hacen el proceso pueden preguntarle a las personas que trabajan con él a la asistente de dirección etcétera que en estos espacios hay gente que tiene muchísima experiencia porque tiene muchos años trabajando allí entonces eso hace que se acerquen un poco más a la realidad educativa y que no quede todo como en lo etéreo ahí como no entiendo cómo yo voy a aplicar esto sino que lo lleve y lo ven ahí entonces eso le sirve mucho a los estudiantes para entender cuál es el proceso y a qué cosas van a tener que enfrentarse cuando ya estén en un centro educativo específico y también generar muchos espacios para compartir esas disrupciones que hacemos en el aula porque a veces es algo que pasa en el día a día lo hacemos en el aula pero no tuvimos la oportunidad de compartirlo y yo creo que sí es necesario generar esos espacios para compartir esas buenas prácticas que suceden que a veces se quedan entre esas cuatro paredes y que no no se lo compartimos a nadie más y eso le puede ayudar a otras personas a mejorar su práctica educativa y a mejorar esa relación que tiene con los estudiantes entonces siempre acostumbrarnos que cuando hacemos algo en el aula diferente algo innovador de poder compartirlo con las otras personas y decir yo estoy haciendo esto tal vez esto te sirva y entonces acostumbrarnos a generar esa relación con otros educadores y también tener presente que no siempre todo funciona exacto verdad porque depende hasta del clima si llueve mucho y no estoy oyendo se hace mucho calor o del grupo que es un grupo que es diferente a otro grupos que son más receptivos que otros entonces no no importa es decir esto no me funcionó exacto y lo he tratado y en otros grupos no funciona y con este no no importa porque entre todos podemos analizar qué fue lo que pasó y buscar mejoras y no está muy claro y tomar en cuenta variables que probablemente al principio habíamos pasado las habíamos pasado por alto y que ahora sabemos que van estar más presentes a la hora de escoger qué tipo de actividades podemos hacer con los muchachos en el aula bueno Milena muchísimas gracias que quisiste venir a conversar y a dialogar sobre la docencia espero que sigas haciendo muchas innovaciones en tu curso particular y que también podamos estimular a todo tu profesorado a que hagamos disrupciones en la docencia en la Universidad Castro Carazo y que podamos a través de este programa compartirla con muchas otras personas que quieran innovar en su docencia muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo de disrupciones sobre docencia y les esperamos en 15 días con otra conversación muy interesante gracias